¡Este sábado! Ríete con el programa número uno del humor en Reventonazo de Verano. Nos visita el elenco de Luz de Luna 3 para buscar a la nueva protagonista. Yo vengo de una familia de artistas. Tengo la vena artística de mi papá y la vena avarice de mi mamá. Diviértete a más no poder en el Versus junto a tus estrellas favoritas. Y la música de La Bella Luz. ¡Vacílate con los mejores en la Alameda de la Chola Chabuca! A mi hijo mayor le han pedido 200 cuadernos. Yo no sé si va a estudiar o a hacer negocio. ¡Gracias por preferirnos! El Reventonazo de Verano, este sábado a las 8 en América.